¡San bebé! Muy buenas, hoy vamos a ver cómo podemos degollar una botella, ¿vale? Se trata en este caso de un aporto, pero nosotros cada vez que tenemos un vino que tiene muchos años, o un aporto en este caso evidentemente, que también tendría muchos años, el tapón lo tenemos en muy malas condiciones, por lo tanto la única forma de intentar poder acceder al líquido, y luego poderlo degustar, es degollando la botella. ¿Qué tenemos nosotros? Pues un degollador, lógicamente, estas tenazas, ¿vale? Bien calentitas, y luego lo que vamos a suministrar es un cambio de temperatura, entonces entre las tenazas bien calientes, y el cambio de temperatura con el litón, que nosotros tenemos administrado aquí, esas proporciones, ¿sí? ¿de acuerdo? de temperatura, a ver si podemos sacarlo tranquilamente. Perfecto, pues vamos a por ello. Cogemos nuestras pinzas, marcamos el tapón, genial, bien marcadito, ¿vale? Para que nos coja la consistencia que nosotros queremos. Vemos que el tapón tenga una temperatura elevada, ¿sí? Que sea fácil, luego, con el litón, poder suministrarle el cambio de temperatura a diente, y que el tapón lo podamos sustraer, sin ningún problema. ¿Vale? Marcamos el tapón, en este caso, claro, justo estamos entre el líquido y el fuego y la batería. Perfecto. Ahí lo tenemos. Marcamos también por aquí. Genial, perfecto. ¿Qué os parece? Lo que vamos a hacer es dejar las pinzas y jugar con la temperatura fría. Ahí lo tenemos. ¡Fantástico! Fijaros, ¿eh? Mirad. Tenemos la botella perfectamente degollada, ¿sí? Vamos aquí el tapón. Correcto. Ahora lo único que tenemos que hacer es con el decantador coger el vino y decantarlo. ¿Sí? Este vídeo se lo volcamos a la oranguela. No es que le guste el vino, pero la quiero mucho. ¿Vale? Venga, un besito. Hasta luego. Hasta luego.